La Palabra de Hoy Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos escribas y unos fariseos venidos de Jerusalén y le preguntaron ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de nuestros mayores y no se lavan las manos antes de comer? Jesús llamó entonces a la gente y le dijo, escuchen y traten de comprender. No es lo que entra por la boca lo que mancha al hombre, lo que sale de la boca, eso es lo que mancha al hombre. Se le acercaron entonces los discípulos y le dijeron, ¿sabes que los fariseos se han escandalizado de tus palabras? Jesús les respondió, las plantas que no haya plantado mi Padre Celestial serán arrancadas de raíz. Déjenlos, son ciegos que guían a otros ciegos y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en un hoyo. Palabra del Señor. Pues sí hermanos, un ciego guía a otro ciego, imagínate, los dos caerán en el mismo hoyo, quedarán en la misma situación. Pero los fariseos de verdad y los maestros de la ley, hipócritas, ¿verdad? Porque muy rigurosos, muy rigurosos en el cumplimiento de la ley, interpretaban mal la ley y las tradiciones de la ley. Por eso Jesús dice, oigan, no, no, no es así lo que ustedes dicen. Ustedes se fijan más en situaciones externas que las situaciones más importantes, que son lo que nace de dentro. Por eso dice, no, no es lo que te comes lo que te hace impuro, sino lo que sale de tu boca, lo que brota de tu boca. Y lo vamos a ver más adelante, porque lo que va a decir Jesús más adelante de lo que habla la boca está lleno el corazón, o de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces todo está en el interior, en las intenciones del ser humano, hermanos, de las personas. Por eso Jesús dice, yo voy a venir a enseñarle la ley, a darle plenitud. Pero los escribas van a buscar todo tipo de pretexto para poder atacarlo, para poder, pues, enjuiciarlo. Pero van a acudir a la ley, mal interpretada, mal practicada, y que van a estar constante, constante, constantemente contra él. Hoy se van con la comida, ¿verdad? Oye, no está bien comer sin lavarse las manos. Al rato van a decir que es impuro comer cerdo, que es impuro esto, que es impuro aquello de la comida. Pero Jesús dice, no, 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 eso no es así. No hay nada que mancha al hombre, sino lo que sale de su boca, de su interior. Así que, hermanos, cuidemos nuestro interior, cuidemos nuestras acciones y nuestros actos, que brotan del corazón, que salen de la boca.